Buenos días, André. ¿Qué tal te has sentido en estos primeros días de regreso a Olimpia? Bueno, la verdad que muy contento, muy ilusionado, con ganas de empezar a trabajar ya con el profe y que arranca el torneo. Del André que se fue para maratón al André que regresa a Olimpia, ¿qué consideras que ha cambiado? Bueno, creo que en este año, no solo en lo futbolístico, sino que en lo personal, en muchos aspectos de mi vida, creo que ha dado un crecimiento importante, creo que en lo futbolístico, pues creo que todos ustedes lo han notado, pero creo que sobresalgo lo personal. ¿Cómo fue esa experiencia en el maratón? Bueno, creo que un club como Maratón, que es uno de los equipos grandes que peleaba tanto el primer lugar como los títulos, creo que fue un buen recorrido, creo que fue un aprendizaje importante, creo que me encontré buenas personas ahí en San Pedro, y bueno, creo que ya dispuesto a regresar y dispuesto a estar a las órdenes del profe. El tener técnicos como Salomón Názar, ¿qué aprendizaje te ha dejado? Bueno, creo que el profe Názar es un gran técnico y una gran persona, creo que futbolísticamente me dio un rodaje importante, creo que él fue fundamental en cada partido, tanto en lo futbolístico como en lo mental, y bueno, desearle la mayor suerte al profe. El regresar a Olimpia en estos días de entrenamiento y encontrarte con tus compañeros, ¿qué te han dicho, qué han hablado en estos primeros días? Bueno, creo que siempre he tenido una relación importante con ellos desde Reserva, y ahorita que llegué, tanto Jerry, tanto con los experimentados, Bekeles, todos ellos han hablado conmigo, que tengo condiciones, que soy un jugador de crecimiento, un jugador importante, entonces que me sienta cómodo, que me sienta parte del grupo, y que aprovecha al máximo. ¿Quién es el que más se te ha acercado para dialogar contigo? Bueno, creo que Edwin Rodríguez, Jerry, Edric Menjivar, todos ellos han sido importantes. Regresar a Olimpia y encontrarte con Julián Martínez, con quien ya compartiste en una selección Sub-22, ¿qué platican, qué se dicen y precisamente eso, qué significa para vos compartir con él? No, creo que Julián, desde que vino aquí a Olimpia, ha tenido varios minutos, ha sido un jugador importante, no digamos el torneo que tuvo, que fue uno de los mejores jugadores del campeonato, y bueno, en la selección convivimos bastante, platicamos bastante, creo que tengo una buena relación con él y con los demás compañeros también. Tus objetivos son claros en Olimpia, pero ¿si los podemos compartir? Bueno, creo que mi objetivo, igual que el resto, es conseguir la 38, creo que lograr una marca histórica, creo que este equipo se refiere a eso, siempre ganar, siempre, como dicen, Olimpia, Super Olimpia, y bueno, ser parte de esa historia también. A todos los aficionados que pedían a través de redes sociales y en los estadios tu retorno a Olimpia, ¿qué les dices? Bueno, que gracias por el apoyo, que voy a sudar, voy a luchar cada minuto, que me den y hacerlo de la mejor manera, y que no los voy a defraudar. ¡Gracias!